Buenas gente, ¿cómo va? El día de hoy estuvo movidito ya que empezaron a romper todo en capital en el piquetazo nacional. Grupos de piqueteros bloquearon accesos a la ciudad de Buenos Aires y chocaron con un fuerte operativo de seguridad. Hubo incidentes en el puente Pueyrredón y en el puente Saavedra. Con corridas, piedrazos y gases lacrimógenos se anunciaron 500 cortes en todo el país, ninguno en territorio porteño. Vamos a buscar que no tienen piedras, dice Belivoni. Una promesa de Belivoni, no veremos ahora si en esta ocasión la cumple, ¿no? Porque antes también habían prometido que no iban a avanzar y mágicamente empezaron a volar piedras, empezaron a aparecer panuelos, empezaron a aparecer antiparras, empezó a avanzar el sector activista de las organizaciones y eso provocó por supuesto la reacción de las fuerzas de seguridad porque la realidad es... Piquete, si qué sé yo, escuchá la respuesta de la señora porque realmente es impecable, dale. No tiene hambre. El que tiene hambre no tiene tatuajes, el que tiene hambre no tiene piercings, el que tiene hambre no tiene celulares de cuatro cámaras y ni zapatillas de marca. Entonces, esta gente no tiene hambre. Son cuatro generaciones de vagos, de vagos. Necesitan un pico y una pala. El pico y la pala lo trajeron, ¿eh? Porque el pico y la pala lo trajeron, ¿eh? Porque esta vereda la rompieron, miren, es exactamente esta, estas piedras son de esa... Vas a sacar tres aldeanos de los que tienes en madera y los vas a enviar a piedra. ¿Por qué? Porque queremos en el futuro meter más don Jones. Es parte fundamental de la estrategia. El pico y la pala lo trajeron. Es buenísimo, es buenísimo. Es genial, es genial. Yo tengo tatuaje, Eduardo, pero laburo, yo tengo tatuaje. No, está bien, lo que quise decir la señora. Sí, ya lo sé. Hacerse un tatuaje, tener el pierce, en todo eso sale guiita. Si tienes hambre, no te tatuás, no te pones un pierce, no gastás en esas peloturas. Bueno, Belly Bonny cayó con armadura de piquero. Agarró y gastó en la armería de The Age of Empires para mejorarse el equipamiento y encima mejoraron un poco los proyectiles, ¿no? Y hablando de The Age, vamos a arreglarnos un rato porque ese 5N se puso a bardear a Adorni por jugar The Age of Empires, creo que era el 4. Y encima se hizo viral por todos lados y hasta hicieron notas como por ejemplo en Clarín, enemigo número uno de mi ley ahora en periodismo. Manuel Adorni comparó a los piqueteros con las tribus medievales The Age of Empires. Les estoy dando duro para que no me vengan a romper las pelotas. El vocero presidencial compartió parte de un string, es viejo esto, ¿no? del videojuego de estrategia. Ahí, mientras combate enemigos, hace una polémica analogía con las protestas sociales en la 9 de julio. Tenemos una nueva forma de hacer política en la Argentina. La estrena, Manuel Adorni, es a través de juegos electrónicos. ¿Qué? De jueguitos. ¿Eh? ¿No me jodas? ¿Sí? ¿Jueguitos internos? ¿Qué te parece raro? ¿Vos? ¿Por qué no te querés modernizar? Mirá. Comprate la Atari, Hamilton. La Atari. Que son a los que les estoy dando oro para que no me vengan a romper malas pelotas, pero como no leí los 500. Ah, ese streamer. Llevo dados 200 de oro de los 500, me siguen rompiendo las pelotas. Cara de tabla. O sea que evidentemente él se va a poder negociar con otras películas, que no te jodan, regalándoles cosas. Cara de tabla. Es la típica. Cara de tabla. Son como los piqueteros de la 9 de julio. Le das planes y es más o menos la misma lógica, aparentemente. ¿Qué me conturcia? Moncero presencial. Baja línea mientras juega al Age of Empires. Yeah. Age of Empires, no sé, como si me ha... Nunca juegues un juego para mí para pelotudos. Ese. Me gusta. Él haciendo algo que pueda ser un pelotudo raro. Sí, tenés razón. ¿Es una situación que pasa? No, no, yo no creo. Yo no estoy jugando. Yo jugaba a los soldados. No, 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 pero el nochecito con la cucharita. ¿Ves? ¿Ayer fue? ¿Verdad? ¿A qué estaba? ¿Por qué no? ¿Está jugando un juego electrónico? ¿A un jueguito de internet? ¿Lo transmite? ¿Internet? ¿En vez de marcar chicas? ¿Qué tiene? ¿12 años? Y va bajando línea y se peleó también con una chica de izquierda, con Marina Ligada. ¿Qué tiene? ¿18 años? No, menos. No, eso queda grabado. Es una parada. Por favor. Por favor. Una pregunta. Yo también he ido a acercar a la cuestión. ¿Eso después se transmite online? No, es un streamer. Está de entrada online. Ah, sí. Es por Twitter. Juega online. Juega online. Y relata mientras juega. Con mi otro trabajo estoy gestionando diferentes entrevistas con mandatarios. Ya tuve la entrevista con Santiago Peña en Paraguay. Estamos gestionando la entrevista en Uruguay. Y le pedí, por favor, una entrevista, una gestión con el presidente de la nación. ¿A quién le pediste? Te dan a gusto su envidia. ¿Hablás con Adonis? No, no me contestó nunca. Decirle que no sea tan pelotudo. No, le quiero pedir por favor si tiene 5 minutos de juego. No, está jugando a jodido. No, si no puede responder. Bueno, ¿qué es cine muchachos? Y ya que estamos, les dejo ahí mi cuenta de Steam para jugar al Age. Tengo el 2 definitivo nomás. O si no, jugamos al Counter. En parte Terror para recordar el pasado de Patricia Bullrich tirando Chasquibum. Habría que hacer un grupo. Pero bueno, volviendo al tema Piquete y Age. Viasi, una dirigente de la izquierda que es legisladora y piquetera. Dijo esto y le contestó a Manuel Adorni. Noche de Age. Mañana de piquetes en todo el país. Seguí tomándole el pelo a los que tienen hambre a Adorni. Y el fin lo vas a tener más cerquita todavía. Bueno, al final terminó ganando el bando del gobierno. Porque le tiraron agua, sacaron la caballería, sacaron todo. Los zurdos fueron a atacar en una edad muy baja. Con solo piquero sin desarrollo y nada más. No se gastaron en desarrollarse. El gobierno respondió con edad imperial. Vani, sos muy divertida realmente. Suerte entonces mañana con los piquetes en todo el país. Sin duda será un éxito para tu carrera. Te mando un beso y recordá que tenemos pendiente la partida. De Age. Bueno, hace poco esta día sí le había dicho a Adorni. Que le iba a tirar el castillito, ¿no? Al final no le tiró el castillo. No pudo entrar al centro urbano. No pudo hacer nada esta mina, ¿no? Ni siquiera pasó ahí la barrera. No pasó ahí. No pasó nada. Pero bueno, el gobierno domó, gente. Los zurdos impresentables. Que mediante el centro urbano saquean a los pobres aldeanos. Los esclavizan. Los ponen a picar piedras. A cortar madera. Mientras ellos se rascan las bolas. Perdieron, ¿no? Es así. Los piqueros son así. Pero bueno, fueron mal equipados. Les faltó la caballería. Les faltó la estrategia. Les faltó los arietes. Les faltó las catapultas. Caballería. Todo. Lo único que ponían eran a los aldeanos a picar piedra para tirar. Pero no para construir un castillo. La verdad que hacen todo mal. No era para construir un castillo y avanzar en edades, ¿no? No para tirárselo a gente que está en edad imperial. Así no se le puede ganar al gobierno. No, 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 no. Querida, así no se puede. Pero bueno. Me dio gracia ahí morir ahí con los soldaditos de plomo. No sé con qué jugaba el chabón. Mientras cazaba a Mamut de chico, ¿no? Pero bueno. Y los S5N recalientes como siempre. Igualmente los streamers les está afanando a dos manos a los televidentes, ¿no? La nueva generación no ve tele. Y hay competencia por todos lados, ¿no? Como que en cualquier momento cada vez el rating está más para atrás. La pauta. Bueno, en algunos lados se sigue poniendo. Pero cada vez van a poner menos, ¿no? Si cada vez menos gente lo ve. Pero bueno. Hay competencia por todos lados. O sea, digamos. Se descentralizó todo el aparato. Y siguen siendo importantes igualmente los medios como Clarín. Más que nada, ¿no? Porque a día de hoy te pueden instalar operaciones. Mucha gente le puede creer. Y todo eso. Operaciones para todos los bandos, ¿no? Obviamente a Camimo no le hacen. Pero operaciones ahí a los K. Y todo eso. Pero bueno. Se viralizan. Pero ya no es tanto como antes. Que era solo medio de comunicación, radio y poco más, ¿no? Ahora hay una competencia fuerte. Y todo eso. Gracias por ver el video.